Manuel Medrano Gracias, muchas gracias a la FM, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias muchachos por la espera, me alegra mucho estar acá y más que todo como tener este recibimiento, que todos ustedes nos estén acompañando en esta mañana, en serio gracias. Contémosle a ellos que la gente se pregunta Bajo el Agua, ¿inspirada en qué? ¿Usted en qué se inspira para hacer sus letras, por ejemplo, Bajo el Agua? Bueno, puntualmente en el amor, en cosas que me pasan en la vida, Bajo el Agua, es una canción que le escribí a una persona que me hizo sentir vivo en algún momento de mi vida. ¿Cómo sacar diferencia y cómo hacer diferencia hoy en día cuando todo el mundo está dedicado al perreo mami, al perreo mami y ahora usted le apuesta al amor, al desamor, a otro tipo de cosas? No, yo creo que el reggaetón también le apuesta al amor, pero con un ritmo de música diferente. O con un contenido más sexual también. Hay de todo, hay de todo, hay contenido sexual, hay contenido de amor en el reggaetón, pero en mi música también hay mucho contenido sexual, hay mucho contenido de amor, de desamor. La única diferencia es el género, tal vez la forma de decirlo, yo soy fan del reggaetón, debo confesar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo, quiero decirle al mundo, decirle a la tristeza, que no se cruce mi camino. Hoy, hoy porque voy con toda la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido, pero tú ayer cambiaste mi vida. En mi destino me diste vida, mucha más vida que un vino, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Como hizo el poli. ¡Ay, qué delicia!